A few moments later Le dije lávate la boca Porque la tienes muy apestosa El otro día por poco me besa Esta boquita que sabe a fresa Y me dijo que si me dejaría Ella me daba una recompensa Pero ella dice que ya no me apesta Que eso no es cierto No huele a nada Yo estoy tranquilo porque al fin le dije Ándale Mari, vete a tu casa La verdad ese día Mari se comió unos cucarachos Y no le quitó las alas Por eso le apestaba Esta canción es para ti Mari te la compuse No huele a la pero No huele a la cara No huele a la cara